y este sábado 27 de enero el consulado de Colombia llega a la ciudad de Salt Lake, así que atención a todos nuestros amigos colombianos, porque el lugar donde estarán brindando estos servicios será en la dos mil uno South con State Street de ocho de la mañana a dos de la tarde. Así que si quiere tramitar su pasaporte, sacar actas de matrimonio, nacimiento, defusión, o pretende registrarse para votar en las elecciones de este año, ya lo sabe, mañana en la dos mil uno South y State Street de ocho hasta las dos de la tarde.